Mi verso, libre como mi pueblo, un poema sin métricas, rimas y normas, pero con libertad. Un poema de Mal Luengo Libre como el blues del viento en campo arañuelo que llora en monfragüe la pesadilla de Almaraz. Libre como el agua celeste de Gabriel y Galán, de Alange, Valdecañas, Orellana o Alcántara. Libre como la paz, la soledad y la hermosura urbana, como la tierra parda de barro o de la inmensa Siberia. Libre como el mar de estrellas en las noches de zafra, o la luz gris de la luna en la dehesa del Tieta. Libre como el frío invernal de las altas villuercas, o los colores otoñales que embellen a la vera. Libre como la hoja de roble en la barrera de yuste, o de la encina y la jara en el llano de Pacense. Libre como el vuelo del buitre en el cielo de Monfragüe, o el vuelo de la golondrina en la dormida granadilla. Libre como la roja cereza en el valle jerteño, o la negra aceituna bajo el cielo de gata. Libre con el batir de las alas de esta paloma verde, blanca y negra. A Sina quiero que sea mi verso. A Sina de libre la quiero a ella. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. En la dicha guardia, yo te amo. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. 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 ¡Gracias! 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 Pues precioso tema de Nana Muscuri, Libertad, para, bueno, complementar este precioso verso, precioso poema de Maluengo. Gracias.